hola bienvenido a un nuevo vídeo ya estamos en un nuevo vídeo con las chicas y ya estamos aquí y ya estamos las vaquitas esta vaquita te quieres son tuya a jolito y no ha parido ni una para ordeñar fíjate que tenemos que hacer eso y ordenado alguna vez usted no los hay ustedes hermano aprendió entonces ahorita no tenemos ni una tranquilo entonces ahorita lo que vamos a hacer es jalar las vacas porque le van a dar de bueno le van a pagar dando agua y después le van a dar de comer esta raza como que llama está perfecto conejo es normal bueno yo creo que es normal en el campo que a los animales les pongan nombre va así va vos tenés pero vos tenés un caballo cuando lo vamos a montar pues esa ya le falta poquito el que falta seis meses le falta el que la yegua yo creo que ya está fíjate pero le falta que la manse que la manse que la manse que se legaame le pegó chucho este bicho no perdona nada te lo pongo esta picalla también yo le pego otra vez a Firo te va a dar una patada hola 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 a cierto y vos acaban de nacer si miren la manada de animalitos que andan chiquitos tambien bonitos que quieren ir a sacar la chicha no se ordeñan bien saben los animales donde se tienen que meter osea miren solo se empujaron y aqui estan todas las cabritas aqui donde se meten donde se enchiquieran este es chiquito ah si esta el chiquito mira alrededor como cuantos de estos animales hay 18 19 ah alexis cuando vamos a montar este animalita ah esta es tu yegua esta la llevo a alexis que bonito hola niña hermosa se puede tocar miren no pasa nada como tiene algún nombre muñeca si tiene cuerpo de muñeca tiene un cuerpo de muñeca miren grandes nalgas maneja como la estas viendo será que es verdad vamos pues como quieres que te olvide ey mira aqui esta la paca miren estos palos que estan aqui son por montones los que han sembrado son de teca creo que hay mucha gente que conoce estos palos son de teca todo el tiempo de mantener así bien frondosa miren ahorita la vamos a enchiquiar para darle sacate porque si esta es loca ay te jala mirala el prefiero ir esa ahí en medio que que uno las arreye si ahorita le vamos a dar comida a la vaca para bichos si un poquito miren usted no va a poder miren es mucho sacate para usted y yo yo también fuerte usted fuerte grandes piernas de lombriz de lombriz de lombriz y de que pues tiralo tiralo ah tambien va lave pues esta musulosa dámelo ya voy mucho pesado a ver 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 Jolito y ahí se le da aquí en el cerco se le pone la comida a la vaca lo pongo aquí para que no desperdicelle mucho para que no se desperdicelle o sea si lo pongo a la par lo patea y como anda chuca las patas a nadie le gusta comer pero mira como disfruta esta como se llama la luna gavilana gavilana hola gavilana mira chula buena ni mala esta gorda o esta embarazada esta preñada esta ya la ordenado franqui ya la ordenado si la senti dale pa dale ponese en el huelito para que veamos agarra lo mío dale pa chimerri papá yo no mira no te ayudo así 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 adiós ah mi ave esta fuerte jajajaja ya le quiebra la mano ya casi fijo guete bueno entonces gente hasta aquí hemos llegado con estos vídeos ya están comiendo las vaquitas miren allá está comiendo su zacate y aquí están los bichos espero que les haya gustado y pues no olviden suscribirse al canal de ellos yo es la última vez que van a ver aquí en estos vídeos porque todo muchas cosas que hacer y ahora por ustedes van a tener que echarle ganas así que bueno dicho hasta que hemos llegado con este vídeo y espero que les haya gustado la gente y no olviden suscribirse